¡Santo! 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, ¡Santo! 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 ¡Santo!